En mi empresa, KGWW Engineering, ofrecemos servicios mecánicos, eléctricos, de plomería, tecnología, estructura e iluminación arquitectónica, servicios generales de ingeniería. Uno de los motivos por el que realmente deseábamos cambiar a BIM era que nuestro flujo de trabajo estaba muy fragmentado. KGWW tiene muchos socios de diseño que participan en nuestro proceso, de modo que la capacidad de trabajar todos en un mismo lugar era algo importantísimo que necesitábamos comprender y desarrollar. Entonces decidimos cambiar a BIM. Lo primero que hicimos fue elegir a nuestros campeones dentro de la organización para que se convirtieran en expertos en materia, desarrollaran contenidos, desarrollaran procesos y después revisamos estos procesos para determinar si realmente funcionaban. Estas personas también se convirtieron en los solucionadores de problemas. Cuando algo se venía abajo o explotaba, ellos eran los primeros en lidiar con el problema. Yo sentí que realmente nos ayudaron mucho en la transición. Si no hubiésemos contado con nuestros campeones atajando los problemas y ayudando a todos, no lo habríamos logrado. En KGWW empezamos por el departamento estructural. Consideramos que esa era la plataforma más desarrollada. Los guiamos al nuevo proceso y ellos enfrentaron los obstáculos primero. Un par de años después, incorporamos los departamentos de MEP. Con el tiempo, estuvimos listos para desarrollar contenido y crear todos los materiales que necesitábamos para trabajar en nuestros proyectos. De modo que, al principio, hicimos uno o dos proyectos líderes que pudimos sacar adelante y aprendimos qué se necesitaba para ello. Pero después de eso, ya sabemos mover todos los hilos. Si tuviera que dar mi consejo a un propietario de negocio que buscara incursionar en el mundo de BIM y volverse realmente eficiente en este programa, le sugeriría que se involucrara a fondo con la comunidad en línea. Una característica única de los productos de Autodesk es, precisamente, que existe una comunidad en línea muy grande que está dispuesta a compartir su experiencia y conocimiento y a ayudar o incluso a compadecerse cuando algo sale mal. Esa curva de aprendizaje no es tan escarpada como parece y cuando se llega a la cima, la vista es estupenda.